Queridos, en el vídeo de hoy os traigo un pedazo de un bolsín de las rebajas navideñas del teddy El teddy tiene todas las cosas de navidad al 70% de descuento Y esto no es publicidad, esto es que yo he ido allí y yo me he vuelto loca Voy a empezar con estos paquetitos que son cositas de madera Tanto para hacer manualidades, como para tunearlas, como para ponerlas en el árbol Y cada paquete cuesta 1 euro Así que con el 70% me han salido cada uno por 30 céntimos ¡Mira qué trineo de madera! En cada paquete vienen dos Y yo me he comprado 3 paquetes de trineo Estas maderitas en forma de árboles de navidad Estas otras también en forma de copito de nieve ¡Ay, mira esta en formita de reno! Estas limas de uña ¡Qué bonita! Súper navideña Solo me ha costado 30 céntimos Y me he comprado 3 Porque sí, más cositas ¡Ay, mira! ¡Mira qué nomito! Sentadito en su tronquito de madera Para que tú lo pongas así en la estantería Y me ha costado 1,80 euro Mira cómo queda así con las patitas colgando También me he cogido este ¡Ay, qué bonito! Con su chalequito de lana, el renito Precioso Costaba 3 euros Y solo me ha salido por 1 euro ¿Dónde te voy a poner? No lo sé Ese no es problema mío de ahora Ese es problema de mi yo navideño Del año que viene ¡Y mira esto por favor! ¡Mira qué plato! ¡Es un gnomo! ¡Me muero! Llevo detrás del plato de nuevo la vida Y valía 8 euros Y yo no me quedaría gastado 8 euros Y ahora solo me ha salido en 2,40 Que para mí sigue siendo caro ¡Pero es que es tan bonito! ¡Qué más, qué más! ¡Y ah, y ah! ¡Mira! ¡Mira por favor! ¡Mira qué calcetíncito! ¡Ah! Es de tela de saco Con la puerdecita Y la estrellita doradito de pelito Este costaba 2,50 Y solo me ha costado 75 céntimos Y me he comprado 3 Porque el año que viene Vente conmigo ¡Mira dónde lo voy a poner! ¿Verdad que es chulo? ¿Verdad que es chulo? Es que es su sitio ¡Mira, mira, mira, mira! El árbol El tele Pues ahí En cada puerta Va ahí uno ¡Qué guapo! Esto yo el año que viene Yo os hago un vídeo De decoración de casa Porque Madre mía Me he colado, ¿eh? ¡Otro platito! Este se lo ha cogido mi madre, ¿eh? Que mira qué bonita Este es de plástico El mío este Es del duro Y este valía 2,50 Y solo le ha costado 75 céntimos También Me he cogido estos moldes ¡Qué chulos! Son súper navideños ¡Mira! ¡Ay! Con las formitas navideñas Que esto sirve tanto Para meterle masa De bizcocho Como para hacerte cubitos de hielo Con la forma de los muñequitos Y valían 3,50 Y solo me ha costado 1,05 euros cada uno Más cosas bonitas Esta cajita tan bonita Como si fuese De galletitas Con sus relieves Esta me ha costado 3 euros Y llevaba detrás de la caja dos meses ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Esta no la voy a usar Como tú comprenderás Porque cuando las cosas son tan bonitas No se usan Se guardan y se contemplan Porque como la uso Y se me gasta ¿Qué? No Esta caja En un cajón guardada Para siempre Pero es que mira esta ¡Aaah! ¿Pero por qué hacen estas cosas? Yo veo esto y me lo tengo que comprar Mira Es un jersey ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mira qué preciosidad de caja Esta un euro con cinco Jamás la usaré ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira Mira, mira Mira qué árbol, niña Mira qué preciosidad de árbol De palo Mira, mira, mira Pues me lo compro Esto para detrás de una puerta blanca Te queda perfecto Si no tienes sitio en la casa ni nada ¡Ay, qué bonito! Este no creo que lo ponga aquí en mi casa Sino que lo voy a guardar para mi casa en la playa Cuando me la compre Que tengo muchas cosas para la casa en la playa Pero todavía no tengo casa en la playa Pero cuando la tenga ¡Ay, qué más farbo! También me he comprado estas tiritas Que mira qué bonitas Con sus piñas y sus maderitas Y valían seis euros Y solo me han costado un euro ochenta Así que en vez de una Me he comprado tres No sé si esto el año que viene Lo pondré en el marco de la puerta O si se lo pondré al árbol modo guisnarda Porque mira cómo tengo el árbol Yo todo lo tengo así en cuerdecita En tonos marrones y maderitas Entonces esto de aquí Se lo coloco yo así Y yo creo que esto el año que viene Me puede quedar estupendo Lo siguiente en... ¿Qué os enseño? ¿Qué os enseño? Madre mía, pues no hay cosas todavía Yo la verdad es que en mi libro Cómo ser las reinas de las gangas Donde os enseño también a comprar en rebaja Uno de los datos que os doy muy importante Es no comprar compulsivamente ¿Vale? Bueno, pues yo eso Me lo he pasado por aquí Porque yo me he vuelto loca Un bársamo de labio ¿Me hacía falta? No, porque tengo dieciocho Pero, mírame la carita Ay, el Santa Claus Qué bonito Este se me ha quedado en setenta y cinco céntimos Pues yo por setenta y cinco céntimos Me lo compro Y si no me lo quedo yo Pues no pasa nada Lo guardo Y el año que viene Se los regalo a cualquiera Por el amigo invisible Por unos reyes Por cualquier chuminar Bársamo del Santa Claus Lo flipas Y te ha costado una y menos Y mira esto, mira esto Esto costaba tres cincuenta Y con el descuento se ha quedado en uno con cinco Vamos a abrirlo Pa' que veáis cómo queda Ay, qué bonito Mira Qué navideño Esto también se lo voy a poner al árbol Me hacen falta tres árboles de Navidad más Porque no me cabe todo Me he comprado uno, dos, tres, cuatro y cinco Así que si vas al teddy en busca de esto Posiblemente los hayas yo agotado Por solo treinta céntimos Me he pillado estos dos coleteros Uno en dorado y otro en rojito Para treinta y uno para Navidad Y por un euro con cinco También me he cogido esto Que es un tronquito de madera Mira qué bonito los renitos Este me ha encantado ¿Qué más? Cinta dorada de lentejuela Pa' cualquier manualidad O pa' los regalos Esto siempre hay que tener Esto es un básico de armario de manualidades Valía dos cincuenta Porque estas cosas suelen ser carísimas Y solo me ha costado setenta y cinco céntimos Da gracias a Dios que solo me he comprado una Porque estuve a punto de coger palentero Por una urechi También me cogió esto y esto Valían tres cincuenta Y estaban rebajadas a un euro Yo tal y como las he visto Las he echado en el carro Porque a mí me daba miedo De que viniera alguna Más chula que yo Y me las quitara Y yo no iba a correr ese riesgo innecesario Ay, qué bonito Mira, son corazones de corcho Con lucecita Vale, precioso Y estas otras Son renos Ay, qué bonito Compradora, compulsiva Ay, los renos Qué bonito Por favor Mira Ay, qué renito Mira qué reno Con sus lucecitas Este es que me han flipado Tengo un problema, eh Con las cosas blancas Y marrones Todo lo que he comprado Es blanco y marrón Bueno, esto es rojo Esto me ha costado setenta y cinco céntimos Y son cuatro sombreritos así Pequeñitos De navidad no hay corriente Que esto lo quería yo tener en el armario Por si hay alguna manualidad Que necesite sombreritos Estos están súper bien Es una medida bastante buena Por un euro Me pillan también Estos nomitos Ay, mira Están haciendo esquí Me he comprado tres Porque... Porque sí Porque uno No lo iba a comprar Pobrecito Le compro el hermano Y ahora que me llevo los dos hermanos Y dejo al trillizo en la tienda No Los tres juntitos Me he colado, eh Me cago en mis mulas Me he hecho dando cuenta de que me he colado Mi madre se ha comprado esta alfombrilla Miry Christmas Que es antideslizante Antipartimiento de cadera Esta por solo un euro cincuenta Y la verdad es que está apañada, eh También por un euro Mira qué caja Yo con la caja tengo un problema, eh Ay, es que es larguita, mira En relieve Con los nomitos Mira qué árbol Blanco y marrón ¿Qué esperabas? Que fuera verde Me ha encantado, me ha encantado Me ha encantado Yo espero ponerlo en la casa en la playa Pero si no Aquí Este valía seis papazos Pues me ha costado un euro ochenta Precioso Y vamos a ir ya acabando Esto es para crearte Un árbol de navidad de galletas Entonces te viene con los moldes de estrella Como veis aquí De más grande a más pequeño Y con el soporte de plástico Para tú crearte la estructura Este me ha costado un euro Así que esta fantasía El año que viene La cocinamos A ver cómo queda Por sesenta céntimos Mira qué morde Ah De casita De muñeco de nieve Mira el árbol Y un bambi Me encantan estas polladas Es que me encantan Son necesarias No, me da igual Me las compré porque me ha gustado Y por ochenta céntimos Agárrate Porque me he comprado esto Que en realidad No sé muy bien para qué Se supone que es para hacer una tarta Así con forma Así No sé Pero son rositas De aluminio Y vienen tres Tres bandejas de estas Por ochenta céntimos Lo tienes que comprar Y por último Me he pillado estas bandejitas Que son de formitas navideñas Para hacer galletitas Que esta es de silicona Ay qué bonita Dios, qué bonita Me encantan Mira el pingüinito Y el osito polar Quiero hacer galletas ya Ya Así que nada gente Hasta aquí Mi pedazo de un bolsín De rebajas navideñas Ahora es el momento De renovar toda la decoración En estas fechas de rebajas Donde te puedes ahorrar No Money Todo lo que he comprado Pues no hay menos Chao Hey Hey Hey